Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas le deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Amados hermanos y hermanas, ¿qué tal? Celebramos hoy a las santas perpetua y felicidad, mártires. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Un feliz sábado para todos ustedes. La Iglesia celebra hoy a las Santas Perpetua y Felicidad unas jóvenes de unas familias romanas que fueron martirizadas en razón de la fe en Cartago, África, a comienzos del siglo III. La Iglesia nos presenta hoy una continuidad de las enseñanzas que Jesús está haciendo en el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es la síntesis de la vida de una comunidad creyente y es la síntesis de un hombre o de una mujer que optan por seguir a Jesús en ese camino. En el Sermón de la Montaña dice Jesús, sepan que está mandado, amarás a tu prójimo sin tener que amar a tu enemigo. Y viene enseguida la enseñanza de mi Maestro, pero, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y remata diciendo, mi Padre es un Padre que hace caer la lluvia sobre malos y buenos y que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Dios es un Padre amplio. Eso es mi Padre. Un creyente tiene que ser como mi Padre. ¿Qué es eso de fronteras? ¿Qué es eso de pasaportes? ¿Qué es eso de divisiones, de banderas? ¿Qué es eso de estar peleados los unos con los otros? Es la falta de entender que Dios es mi Padre. Es una vergüenza que los seres humanos estemos divididos y cada vez dividiéndonos más. Este tiempo de la cuaresma es un llamado a ser uno, a estar en unidad. Eso es el amor. El amor es el que crea la unidad, no la división. Porque Dios es amor, Dios suscita la unidad y quiere que seamos uno como Él es uno. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Llena mi corazón de tu amor a tal grado que pueda transmitir tu amor a todos los que me rodean. Que tu corazón, Señor Jesús, lata en mi pecho toda mi vida. Gracias, Padre, por amarme en tu Hijo y enseñarme el valor del perdón. Amén. Feliz sábado bajo la protección de María Santísima, nuestra Madre.